Buenos días, mi nombre es Lizandra Chacon Fernández, soy de la provincia de Santiago de Cuba, especialista en MGI, arribo a la misión el 21 de noviembre del año 2020, donde soy ubicada en el estado de Monagas, en el municipio sedeño, desempeñándome allí como médico de comunidad. En agosto del año 2021, la patria hace un llamado a apoyar la lucha contra la pandemia del COVID-19 y doy mil pasos al frente para integrar la brigada Ernesto Eche Guevara. Trabajé durante dos meses en la zona roja del Hospital León Cuervo Rubio de la provincia de Pilar del Río, cuando más difícil estaba la situación epidemiológica en esa provincia, pero con empeño y responsabilidad logramos revertir la situación. Luego me incorporo a la misión nuevamente y soy trasladada al CDI Luis Fernando Vera del municipio de Ponseres, donde me estoy desempeñando actualmente. Aquí he desarrollado diversas funciones, he sido médico de comunidad, activista de comisión médica, activista de higiene y epidemiología, y en estos momentos me encuentro desarrollando el cargo de coordinadora del CDI y siempre dando lo mejor de mí para lo que la revolución me necesita y poniendo siempre en alto mis ideales revolucionarios.